Soy normal, natural En el juego de la vida Unos vienen y otros van Soy normal, natural Van, van reafirmando sentimiento Y el sed internacional Soy normal, natural Yo soy normal, 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 natural Soy normal, pero un poquito acelerado Yo le agradezco a la vida Por todo lo que me ha dado Pero un poquito acelerado Y me dio sentimiento puro Y un corazón infirado Pero un poquito acelerado Yo sé que el camino es largo y difícil Pero no estoy apurado Pero un poquito acelerado Porque van, van, tiene la llave Y alocado Pero un poquito acelerado Hay un poquito acelerado Hay un poquito arrebatado Pero un poquito acelerado Normal, pero un poquito acelerado Y no hay hombre Aguita el mambo Normal, pero un poquito acelerado Normal, pero un poquito acelerado Normal, pero un poquito acelerado Gracias por ver el video.